bienvenidos a tertulia deportiva la cobertura total del deporte morelense conoce a quienes se esfuerzan todos los días por ir más alto más fuerte y más rápido tertulia deportiva con luis arturo cornejo de hita y nelson rené gonsen tertulia deportiva arrancamos qué tal amigos bienvenidas a su programa tertulia deportiva y bien ustedes ya me conocen soy luis arturo la roca cornejo y les doy la más cordial bienvenida a su programa y hoy estamos muy contentos es un orgullo para nosotros vamos a hablar de un tema que todos nos gusta que es el fútbol y hoy estamos muy contentos orgullosísimos de que esta gran leyenda del fútbol mexicano haya aceptado nuestra invitación vamos a hablar de es una persona así en tasco pero ha sido morelenses por adopción y él siempre ha este portado con orgullo ha dicho que es morelense y pues él fue una gran gloria de del zacatepec en la posición de defensa central además de que jugó en el equipo américa pero tiene una historia muy particular en la selección mexicana de fútbol como lo comenté fue un defensa central equiparado en la actualidad como rafael márquez o paolo maldini o grandes figuras que hay en la actualidad y es un orgullo para nosotros que esté gabriel núñez aguirre mejor conocido como el gallo un aplauso por favor gracias gracias muy amable gracias gracias pues para conocer este su historia pues vamos a tratar de que sea una tertulia que es una charla de dos amigos que van a hablar el tema del fútbol y para que los jóvenes de la actualidad pues conozcan esta leyenda la verdad es un orgullo que esté con nosotros don gabriel el gallo núñez y platíquenos este de donde nació su afición hacia el fútbol sabemos cuéntanos su historia de que estuvo aquí en en cuernavaca me parece que la calle de un bol para que la gente conozca donde se formó esta leyenda del fútbol mexicano muchas gracias sí bueno este yo me hice la calle de un bol y este mucho maquilloso éramos todos no ahí empezamos a jugar porque no pasaban carros en la calle era de tierra y poníamos una pie dos piedras de cada lado y ahí nos iniciamos varios jugadores no pues muy bien y platíquenos porque sabemos que gozó de diversas instalaciones deportivas aquí en el estado como son el parque revolución el estadio mireval cuéntanos un poquito de de su relación que tiene con otra leyenda del básquetbol morelense que es maría la galleta rebollo si es de mi familia es mi familiar ah pues junto con prisca que también fue basquetbolista y todas sus hermanas de prisca y todos los aguirre ah muy bien y ahí que entrenaban el parque revolución en el mirabal o iba a jugar se iba a distraer o qué cómo era la la este sus actividades en las en los parques recreativos bueno les digo primero empezamos en un bol no a jugar con una pelotita que nos habían comprado los papás ahí todo y ya no pasaban carros ni nada ya cuando empezaron a pasar las carros los carros entonces fuimos al parque revolución ahí seguimos este jugando con todos los cuates de aquí de morelos y este ya después cuando venía cuando venía ya lo del boli boli del básquetbol casi no nos daban oportunidad pero nosotros sentíamos la luz a las a las doce de la noche y nos pasábamos cascariando todo el día pues como deportistas lo que quieres es estar jugando todo el día verdad y fuimos creciendo y la mayoría de los que empezamos en un boli jugamos también en el estadio mirabal muy bien muy bien y ahí que tenían su equipo si teníamos el equipo de un boli siempre fuimos de un boli y ganar algunos torneos este infantiles o sí claro sí con qué compensaron representativas en esa época bueno este en realidad empezaron a ser representativas las copas con juanito zarate ok con juanito zarate es cuando ya empezaron los torneos y todo en forma porque antes no más cascariamos pues y ahí en las famosas cáscaras de ahí ya le nació le surgió la de ser defensa central lo era delantero como como esa posición porque esa posición mira yo primero me gustaba mucho la defensa central pero no metíamos goles entonces me tuve que ir delantero para meter goles no hablando con toda modestia no y todo y este pero después cuando yo me iba de delantero metía los goles atrás y era lo mismo digo no mejor me quedo de defensa central y quedemos cero a cero pero ya no nos goleaban no así es y entonces de ahí este vamos a hablar este debutó le gustó el fútbol se incursionó en el fútbol y quiero que me platica un poquito no sé si le digo el nombre de amador rocha que se le viene a la mente bueno amador rocha es una persona de tasco que siempre nos llevamos muy bien a mí me estimaba mucho me invitaba a su casa a comer a veces hasta dormir y cuando estaba yo jovencito no y siempre veníamos a cuauta a ver los partidos de cuautla veníamos a ver los partidos del martes veníamos a ver los partidos de zacatepec y este ya después descendió el martes desapareció y este el cuauta también desapareció y no más quedó el zacatepec entonces ya no más veníamos a zacatepec a ver los partidos de tasco y ahora don gabriel platíquenos este un poquito la historia que tuvo cómo debutó cómo llegó a al profesionalismo llegó a un equipo muy glorioso aquí en el estado de morelos que son los cañeros de zacatepec desgraciadamente la actualidad pues son lo conocen las personas tienen un programa de televisión por cables hay muchos jovencitos las autoridades no se han involucrado pero ustedes cuéntenos que nos de orgullo que digan no el zacatepec es una gran gloria del fútbol mexicano fue campeón y usted formó parte cuéntenos esa historia tan bonita que nos de orgullo que no me tocó esa época gloria del zacatepec me da orgullo que tenía ese equipo en primera división cuéntenos cómo llegó este sus entrenadores sus compañeros un partido el entorno todo lo que se vivía en torno al zacatepec era una fiesta claro si mira en principio le agradezco a dios no porque veníamos a ver el partido de de tasco a zacatepec y siempre veníamos desde luego pero en esa ocasión nacho tres estaba en la puerta y como se conocían con el señor amadeo rocha este me presentó con él y ya le preguntó amadeo a nacho tres dice oiga don nacho no va a haber preliminar si sí pero lo que pasa es que el el camión de toluca iban a jugar contra toluca ok y el preliminar era con las reservas de los equipos santos entonces se descompuso dice por ahí por guisilac y ya no van a poder llegar a tiempo entonces hoy te estoy formando un equipo para que juegue con las reservas de nosotros y que le dice bueno y si prueba aquí al gallito y que me dicen a tres quieres entrar le digo sí ahora les vamos me agrada dice vente para acá adentro y lo voy a interrumpir para que la gente conozca porque el gallo quien le puse motes apodo cuál es el origen del gallo eso viene desde mi abuelito que nació en cuchamala y luego mi papá también nació en cuchamala y a mi abuelito le decían el gallo blanco y a mi papá también el gallo blanco y luego al hija es de familia es de familia el gallo y me he visto me he comentado que la cancha de usted era un gallo de pelea férreo y ahorita nos va a contar historias grandes que tuvo con grandes futbolistas pero síganos platicando esa historia en el zacatepec sí y entonces ya me agarró un h3 de la mano me metió y le dijo al filo en monreal a ver darle el equipo aquí al gallito y ya me dio el equipo de fútbol unos calosillos del charro largo y usted que sintió bien vimos bien bonito bien hermoso pisar el coruco días ha de haber sido un sueño claro jugadores buenísimos platíquenos esa historia de ese primer partido en la preliminar cómo fue si ya salí a la cancha como defensa central y gracias a dios creo que convencí a nacho treyes se terminó el partido y me dijo dice mira más o menos me convenciste pero quiero que vengas el próximo martes para el interés cuadras si el interés cuadras me convence te vas a quedar con nosotros y si llegué el próximo martes y ya me quedé en el zacatepec no ya me convenciste que si va a ser figura y todo dice te vamos a dar tu recámara me mandó con el contador a que me diera mi recambre porque usted estaba en tasco sí estaba yo cuando estaba en tasco pero venía a carnavaca en las vacaciones de las escuelas ah ok es y cómo fue esa decisión cómo dijo sus papás lo apoyaron le dije no pues como futbolista que como cuéntenos cómo fue esa historia tuve el apoyo de sus padres o fue una decisión que dijo no pues no quiero ya tomar la cuenta mi mamá no se metía no pero mi papá no quería que fuera futbolista quería que yo fuera a platero aunque sí me dijo bueno mira te doy un chance para ver si deberás ser buen futbolista y si no eres buen futbolista te voy a meter de platero cuando regreses digo sí no hay problema pero no luego luego me quedé en zacatepec yo llegué de cómo fue este estuvo en la casa club como cómo es el entorno de de ya ser profesional pues es otro otra 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 forma de vivir porque ahí hay más tienes que llegar muy puntual a las 10 de la noche más la disciplina la disciplina y todo y a la hora de comer también no y si llegabas tarde pues ya no ya no te dejaban entrar no mismo que te quedarás en la calle no no o sea había mucha disciplina platicas como don ancho trelles platíquenos un poquito ha sido de los mejores entrenadores en historia pero cuéntanos experiencia con don ignacio si no pues este te digo luego luego me metieron a las reservas del zacatepec y a los tres meses de haber llegado que iba yo cumplir 16 años me hizo debutar contra la américa en ciudad universitaria porque todavía no existía el estadio azteca y ahí con platícas cómo fue ese encuentro debuté marcando a un uruguayo que este que era el goleador de méxico no y gracias a dios no lo dejé ni mover y este y ya se terminó el partido quedamos cero a cero y fue cuando don guillermo cañedo me dijo que había yo jugado muy bien y que a mí van a hacer el contrato porque antes no me daban la gratificación estando las reservas y después ya me dieron mis y me hicieron firmar mi contrato ya me pagaron bien y todo no pues que así que bueno que se vio el esfuerzo la dedicación la entrega así que que usted señor núñez entregó muchísimas cosas en la cancha y ahora platíquenos el el zacatepec será una fiesta como dije le daba vida le daba riqueza a esa región venía mucha gente de varias partes de de aquí del estado de guerrero de tasco de guerreros platíquenos eso cómo vivía el gallo un partido en el zacatepec no pues de maravilla no porque pues además me apoyaban mis paisanos de aquí de morelos y mis paisanos de guerrero sea las gentes de guerrero y la gente de morelos y a los 16 años ya me quedé titular con el zacatepec yo debuté precisamente con con tito y zaguirre con toño roca con raúl cárdenas con panchito hernández con toño jazo con el nene piña con el charro lara con el curuco díaz de aquí de cuernavaca con el con el este lapina belmont no lapina rodríguez y todos esos jugadores y aparte de esos jugadores quiénes eran los directivos este quién estaba detrás del zacatepec sabemos que igualmente había personas importantes guillermo cañedo si estaba don guillermo cañedo no pues el zacatepec fue un gran semillero integral de del fútbol mexicano y fue campeón con el zacatepec sí en qué año fuimos en el 60 y 64 y 65 como nos recuerda con aquí a quien le ganaron bueno siempre le ganamos a las chivas en guadalajara y aquí en zacatepec así al américa también a todos que eran los más gallones y ahora platíquenos esa es una historia de que la regada del pasto como la ciudad así este don nacho le decía filos morreal que fuera a regar el pasto a las 11 de la mañana para que a las 3 de la tarde ya estuviera subiendo y ustedes estaban acostumbrados a eso sí claro siempre se los hacían o no más también los sorprendieron ustedes no casi siempre lo hacían porque también en toluca metían hielo a los vestidores antes de que nosotros llegáramos y pues sentíamos un montón de frío y era las 30 de antes de los juegos de los de los equipos de fútbol no vamos es algo importante y estamos platicando con esta leyenda del fútbol mexicano gabriel el gallo núñez y vamos a ir un corte y vamos a regresar aquí en su programa tertulia deportiva la cobertura total del deporte morelense no te vayas estás en tertulia deportiva hola qué tal amigos y amigas de tertulia deportiva mi nombre es arturo larroco cornejo y quiero aprovechar este espacio para desearles una muy feliz navidad y un próspero año 2012 que en esta navidad sea un importante tiempo de reflexión y que en este 2012 se cumplen todos nuestros propósitos yo los invito a que uno de estos propósitos sea el fomento al deporte síganos los días jueves a las 18 30 horas y los sábados a las 10 30 de la mañana en su programa tertulia deportiva la cobertura total del deporte morelense